Hola amigos, bienvenidos a su canal es de hoy, el canal de los famosos. Shakira ahora afirma que fue un milagro el que ella haya recuperado su voz sin recurrir a la cirugía. Los problemas que sufrió Shakira hace dos años con su voz le ocasionaron fuertes conflictos. Incluso le dijeron que podía perderla y con ello su exitosa carrera. Pese a los riesgos, la cantante decidió no someterse a la operación quirúrgica que le habían recomendado los especialistas. Gracias a Dios, la intérprete de la tortura logró recuperarse, aunque pasó muchas temporadas sin decir una sola palabra. Me curé milagrosamente, de verdad, porque los doctores estaban convencidos de que necesitaba procedimiento médico. Mencionó Shakira a la agencia de noticias. Ese, probablemente, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue realmente una pesadilla. La compositora confesó que nunca se imaginó atravesar por esa situación. Considera que fue un momento determinante en su existencia porque la ayudó a valorar su más preciado don y todo lo que significa para ella, a nivel personal y profesional. Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas. Un día se pierde la juventud. Un día se pierde la belleza. Se pierden hasta los amigos. Hay personas que vienen y van. Pero la voz, jamás pensé que era algo que podía desaparecer. Reiteró. Cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si podía volver a cantar otra vez, fue el momento más negro de mi vida. Para la intérprete de Hipston Lye, este episodio la marcó para siempre y ha sido una lección muy importante. Hay un antes y un después. Se dan por hecho muchas cosas cuando las tienes, agregó. En el caso de mi voz, por ejemplo, es algo tan inherente a mi naturaleza. Es mi identidad. De paso, admitió que todo el estrés, pues tuvo que postergar su gira al Dorado por siete meses, hacía que siempre estuviera enfadada y discutiera muy seguido con Piqué. La situación era tan complicada que su hijo Sasha pidió de Navidad que su mamá recuperara la voz. Finalmente, todo quedó atrás y hoy Shakira disfruta tanto de su voz como de su familia, que se mantuvo unida pese a las circunstancias. Tras pasar este trago amargo, Shakira ya se prepara para actuar en el próximo Super Bowl, donde compartirá el escenario con Jennifer López. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos.